Mi amor a ti, mi amor, mínimamente sentí ¿Sierto será que me quieres, por estar sin caída de ti? ¿Sierto será que me quieres, por estar sin caída de ti? ¿Sierto será que me quieres, por estar sin caída de ti? ¿Sierto será que me quieres, por estar sin caída de ti? ¿Sierto será que me quieres, por estar sin caída de ti? ¿Sierto será que me quieres, por estar sin caída de ti? ¿Sierto será que me quieres, por estar sin caída de ti? Medianoche voy a regresar, delante de tu amistad, te voy a llenar Los brazos, arriba, las manos, arriba, los brazos, arriba La gente linda es, de chingas La gente linda de Yameín Akson Chingasador de Rostoy Llego de Cinco Aso Llego de Llega Llego de Llega Llego de Llega